Ya vieron, me quitó de tortear que porque no le gusta como torteo Ya vieron, nada más Es que tú torteas sopes, me dijo que mis tortillas eran sopes Vean, así están bonitas, ¿a poco no? Así están bonitas Mis sopes Miren, este es el almuerzo Este es el almuerzo Estos son los frijolitos Ahí están los sopes que me quitó, me dijo, ya, ya, déjame en paz Y va a tortear chiquito Ya es que le está dando de comer al marido El marido no quiere sopes, él quiere chiquito, dice ¿Cómo ven? Miren, ella tortea así de chiquitito No hay nada que ver con esto, mira, miren Bueno, ahí está la muestra No, 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 pero a mi papá le encantan los sopes, me dijo Échame puro sope del que tú haces Ya vieron por qué estoy tan bigotona Y ustedes me dicen, ay, estás bien barbona, rasúrate ¿Cuál? Es la herencia de mi padre Kimi, miren, esta ranita, ardillita, no le gusta andar en la calle Se la iban a comer los perros y se la trajeron para acá No, y ella sola hizo su nido, eh Ella sola hizo su nido Miren, ella se la trajo, por eso la tienen aquí encerrada Porque le gusta andar aquí y se la van a tragar los perros No, y se sale y no se va ¿Y cuándo se sale? No se va ¿Cómo ven? Preciosa, no estés enojada, preciosa Mira, está, me está, está enojada Cabrona Pero es que está comiendo Está de su chingada Cuando se enoja, me voy a llevar dos perritos para regalar, muchachas Dos perritos ¿Por qué? Ya me he llevado perros de aquí, ¿por qué? ¿Qué te digo? ¿Por qué me los llevo? ¿Por qué me llevo los perros, miren? Porque te da tristeza para regalarlos ¿Ya ven? No me estés grabando porque te voy a demandar, eh ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? No, pues si mis sopes Ella tortilla chiquito y yo puro sope Por eso me los llevo, muchachas Porque se me hace triste que sean Y perras, puras perras Me voy a llevar dos No para vivir conmigo Sino para regalar ¿Ya lo quieres más? Sí Que no me quería Y estos pollitos son bien andariegos Por eso los tienen encerrados Porque si se van, se los comen los chuchos ¿Cómo ven? Miren Esas dos gordas que están ahí echadas Esas tres, porque eran mías Yo me las llevé de aquí Me llevé dos de aquí Y esas nacieron allá Y ese gallo también era mío Se me hace ¿Era? No me acuerdo Se me hace que me lo llevé No, no Mentiras, no es cierto ¡Naye! Miriam, ese gallo Si es el de la cresta ¿Era mío o no? ¿No? El gallo de la cresta El gallo de la cresta sí Yo tenía uno Ya me lo comí Ay, mendiga Yo nunca me he comido mis animales Sí, me lo he echado Un pipián Uy, nomás Ahora voy a hacer un pipián No Ven, a mí no me gusta tener animales Porque nunca me los he comido Mira, graba los perros Ese es el ojo de vidrio Aquel Aquel que está acostado ¿Cuál se va a ir conmigo? Aquella, ¿no? Aquella se va a ir conmigo Y me voy a llevar una pinta Apa, me voy a llevar una pinta Este es el pirata, miren ¿Dónde estás? Pirata Nomás se van a quedar los perros Porque Y la perra, muchachas La perra es una chucha Que tiene amenaza de muerte ¿Por qué? Porque Porque se pasa a las casas ajenas Ay, preciosa Qué bonita ella Qué hermosa Esa es de la vecina, chicas No empiecen a criticar Porque la quieren mucho Nomás que no la sueltan Porque no se vaya Y como es buena Pues se la roban ¿Verdad? Miren, esta es la casita de mi hermana A mí me gusta mucho venir para acá En tiempo de secas Porque en tiempos de aguas No puede uno ni caminar Porque Como este es barro Se hace bien resbaloso Pablo, ¿tú eres feliz aquí? ¿Te gusta venir o no? Y nosotros dormimos ahí adentro No, no hay dinero Sus plantas, miren Cómo ven Canta otra vez Ahí tiene su rebaño El gallito Ya la vieron Sus gallinitas Comen maíz Este es un durazno, miren Un duraznito Que en época de Cuando Tiene duraznos Pues Aquí vienen Aquí viene Aquí hay uno Miren Ya va a empezar a dar duraznos Ay, miren Aquí hay más Vamos a ver si lo alcanzamos a grabar en el llanto Cómo ven Y este es un capulincito Que da capulines Como el que les mostro Miren Está chiquitos Ya tiene capulines Los nopales Muchachas Miren Aquí ¿Quién se muere de hambre? Dice mi hermana Ella tiene aquí su huertito de nopales Báilele Báilele Tú nomás Te volás Ah, esa es la madre de los perros Miren Pobrecita Cada rato Cada rato anda Si pudiera me la llevaba Pero ahorita sin coche Me la llevaba para regalar O para operarla Una de dos Pero no dices que cualquier rato Se la echan al plato Miren Nayelita Saluda a la cámara Hija ¿Cuánto es lo que ya les ha acabado? Amá ¿Ves? Amá No le estés picando el plato a mi pa Por favor Ay, yo te mando el calculo Ay, llama Mi papá está grabando ¿Cómo ven mi madre? Bueno, chicas Este es otro corto Ahorita vamos a almorzar Y les voy a mostrar Cómo desayunamos Bien a gusto Me encargué unos refresquitos Y traicioné Traicioné a mi viejo Pero es que aquí no hay otro refresco Muchachas ¿Me llaman chiquitas? ¿Me dijo? Yo no te encargué eso ¿Qué? Yo te encargué una coca Yo no tomo Pero te encargaron una cervecita chiquita Ahí está, le pasa Ya la tocaba Para mí Ay, Karen Una chiquita Saliren, chicas Agüita de pasote Volteala, volteala Porque no me está pagando También Está ahí Oh, no me está pagando A ver, ahí te encargo Modelo Quiero, dile Modelo Quiero, Corona Quiero cerveza Dile Corona Quiero cerveza Que se me sube a la cabeza Se me sube a la cabeza Há Espera SúOU Cuí Os cube Es Es O Pod Contra En ía